Clínica Dental Riu, una clínica familiar, atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu y sonríele a la vida. En la sesión plenaria de hoy presentábamos una moción para cambiar la ordenanza de civismo y convivencia en el sentido de que no solamente fueran las multas las que se impartieron, sino que también se impartieron otra serie de medidas como trabajos a la comunidad por los daños causados. Ya hemos obtenido el apoyo de algunos de los grupos municipales, pero hemos retirado la moción en aras a hablar con más grupos y que esta moción, que pensamos que es muy útil, pudiéramos sacarla con el apoyo de más grupos. Luego, ha habido una moción que presentaba el Ayuntamiento, a que nosotros hemos votado a favor, en contra de la ocupación, que no deja de ser una moción, continuación de otra que presentamos nosotros en septiembre de 2020. Y que, bueno, pues yo al final decía una reflexión, que ahora me permito repetir, que es que a quien beneficia, a quien perjudica, mejor dicho, a quien perjudica realmente la ocupación ilegal, es precisamente a las clases trabajadoras. Los ricos, los grandes tenedores, los grandes tenedores de verdad, los bancos, los fondos de inversión, estos grupos ya tienen dinero suficiente para pagarse seguridad privada, para aguantar dos años, para toda una serie de cosas que ellos pueden aguantar. Sin embargo, las personas que sufren y los vecinos que sufren esta ocupación, pues bueno, ellos sencillamente no lo tienen. Gracias. Gracias. Gracias.